Escucha María, sonríe feliz Desde tantas estatuas, con Cristo sin Él El joven que dura, el niño sin padres El viejo olvidado, sabrán que tú estás Escucha María, el grito y la voz De los que sufrieron la persecución Por ser más fraternos y más evangelio Semilla del pueblo, cosecha de Dios Y tú, María, nos guiarás El pueblo acompañará La justicia triunfará Y tú, María nuestra, serás La lucha compartirás Habrá un mundo más justo Será posible el cielo Aquí Escucha María, preséntale a Dios La ignorancia extrema y todo el dolor El llanto y el hambre de amor y de paz El miedo y la angustia, la falta de paz Escucha María, nos visitarás Y traerás palabras en tu corazón Jesús se hará vivo en nuestras opciones Veremos contigo, en tu corazón Veremos contigo, el rostro de Dios Y tú, María, nos guiarás El pueblo acompañará La justicia triunfará La justicia triunfará Y tú, María nuestra, serás La lucha compartirás Habrá un mundo más justo Será posible el cielo Aquí ¡O NO 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 Gracias.